Blanco trazado en el verdor del campo, en la comarca Serranía de Ronda. Casco urbano tomado por una exuberante vegetación. Callejuelas empedradas. Angostos corredores con aires moriscos. Sucesión de viviendas humildes y nobles. Magnífico mirador a las montañas de la Serranía, es la ermita del Calvario. Y la Iglesia de la Virgen del Rosario, depositaria de un rico patrimonio artístico. Boscoso paraje donde recrearse. Impulsor del turismo rural en sus rústicas y confortables instalaciones. Al Gatocín, verde manantial de luz. ¡Gracias! Sorgen näsa un gran marco. Adiós por uno. Gracias.